El aloe vera es buena para la gastritis. La gastritis es una inflamación o irritación de la mucosa del estómago que se origina debido a múltiples motivos, siendo los más comunes el padecimiento de infecciones bacterianas del estómago. El consumo excesivo del alcohol o drogas, los malos hábitos alimenticios, la toma de medicamentos, el estrés, el reflujo biliar, entre otros. Además de seguir el tratamiento médico recomendado, es posible reducir los síntomas de la gastritis y contribuir a la mejora de la salud gastrointestinal mediante el uso de plantas medicinales, como el aloe vera o sábila. Propiedades del aloe vera para la gastritis. La inflamación o irritación del revestimiento interno del estómago que causa la gastritis puede ocasionar síntomas muy molestos como dolores abdominales, gases, náuseas y vómitos, acidez, hinchazón y pérdida de apetito. El aloe vera es una planta muy beneficiosa para la salud del estómago cuando este se encuentra dañado y puede ser un remedio natural excelente para aliviar muchos de los síntomas mencionados. Entre otras te podemos mencionar los siguientes beneficios y propiedades del aloe vera para la gastritis. Tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a reducir la inflamación de la mucosa gástrica en caso de gastritis. Sus propiedades analgésicas son excelentes para reducir los dolores y molestias abdominales que se experimentan cuando se padece la gastritis. Ayuda a prevenir el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal, pues tiene propiedades laxantes suaves. Favorece la regeneración de la mucosa gástrica dañada gracias a sus efectos cicatrizantes. Reduce la acidez estomacal. Ayuda a recuperar el pH interno del estómago. Es un gran remedio para enfermedades e infecciones del estómago, las cuales pueden acabar ocasionando gastritis. Favorece la digestión y ayuda a que los nutrientes de los alimentos se asimilen correctamente. Por todo lo anterior, el aloe vera o sábila es una planta ideal para tratar la gastritis. ¿Y cómo se prepara el aloe vera para la gastritis? Para aprovechar todas las propiedades anteriores, la mejor opción es preparar el aloe vera para la gastritis a modo de jugo natural. Y para potenciar sus efectos, la combinaremos con ingredientes como la miel, la cual ayuda a proteger las paredes internas del estómago y actúa favorablemente en caso de infecciones bacterianas. La receta de jugo de aloe vera para la gastritis que te proponemos es la siguiente. Ingredientes 1 hoja de aloe vera 1 cucharada de miel 1 taza de agua Preparación. Con un cuchillo corta las hileras de espina de los lados de la hoja de aloe vera. Lava la hoja de aloe vera. Luego corta la hoja por uno de sus lados y ábrela por la mitad. Con una cuchara extrae todo el gel transparente que hay en su interior y agrégalo a la licuadora o a un recipiente para batir. Añádele agua y la miel y procesa hasta que todos los ingredientes se integren y hayas obtenido un jugo de aloe vera homogéneo. En el caso de que veas que ha quedado muy espeso, puedes agregar otro poco de agua para volverlo más líquido. ¿Cómo tomarla? Es importante tomar el jugo de aloe vera para la gastritis de forma correcta para aliviar los síntomas asociados a esta condición y no empeorar el estado del estómago. Lo mejor es tomar el jugo de aloe vera recién preparado para que así no se pierda parte de sus propiedades y que consumas unas tres cucharadas al día, una antes del desayuno, otro antes de la comida y la última antes de cenar o una taza al día. En ningún caso se debe superar la ingesta de dos vasos al día del jugo de aloe vera y consumirlo por más de siete días seguidos, ya que entonces podría ocasionar otros problemas intestinales y ser contraproducente para tu salud. Asimismo, antes de empezar a tomar, debes saber que este zumo está contraindicado en algunos casos, como los siguientes, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Las personas que sufren de intestino irritable, colitis o enfermedad de Crohn. También para los pacientes que están tomando corticoides. Tampoco es bueno para pacientes con enfermedades hepáticas o vesiculares. Bien, como siempre, esperamos que esta información sea de tu utilidad. No te olvides de compartir y suscribirte al canal. Para ir al siguiente video, simplemente haz clic en el enlace que te mostramos a continuación. Gracias. 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 Gracias.